Pienso en sueño parecido no volverá más Y me pintaba la cara y las manos de azul Y de improviso en el viento rápido me llevo Y me soba volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Del blue, mi pinto y blue Felice, listaré en azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, cantaré Oh 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 ¡Suscríbete al canal!